Doctora, buenas tardes. Buenas tardes, Junier. Buenas tardes a los que nos acompañan en el estudio y a los amigos televidentes. Bueno, iniciamos una semana, pasó un fin de semana. Nosotros la semana anterior hicimos varias alertas sobre las fiestas que se iban a realizar aquí dentro del municipio y dentro de la provincia por la Semana de la Cultura Cubana. Y realmente esperemos que pasados estos días no nos sorprendan las cifras de casos confirmados. Porque hoy hay dos objetivos fundamentales en el sector. Uno es continuar disminuyendo las tasas de incidencia para con esto poder llegar a la nueva normalidad, no solamente en la provincia, sino en todo el país. Ese es el objetivo fundamental. Pero bueno, eso depende de la población y de lo que nosotros podamos influir en ella. Un elemento importante que no quería dejar de destacar porque hoy se habló también sobre ese asunto y es el tema de los asintomáticos. O sea, hoy hay un 10,5% de los casos que se confirmaron nacionalmente eran asintomáticos. Y entonces eso nos preocupa grandemente porque sabemos que la persona asintomática ya lo dice, no tiene síntomas y puede estar transmitiendo a un gran número de personas la enfermedad. Y entonces es una preocupación que esta categoría comience a elevar sus números. Y bueno, esperemos los resultados de los próximos días después de las actividades que se realizan en la provincia. Tendremos unas gráficas hoy, en el día de hoy, algunas representaciones gráficas para hacer un resumen y ver el comportamiento en la provincia, cómo está la situación. Aquí la primera gráfica que tenemos los confirmados desde el inicio de la pandemia, 36,305, que representa el 98,9% de los casos que son autóctonos. En Granma hoy tenemos confirmados activos 306 pacientes en nuestras unidades asistenciales y centros de aislamiento. Recuperados tenemos 35,054, que representa el 96,5% de los pacientes que se han recuperado. En cuanto al estado de los pacientes graves y críticos, bueno, tenemos dos pacientes críticos que pertenecen al municipio de Campechuela y municipio de Río Cautos. En cuanto a los pacientes graves, en el municipio de Campechuela, Medialuna, Niquero con dos cada uno, Yara, Río Cautos y Huey Arriba con uno cada uno. Y bueno, lamentamos la pérdida de una persona en la jornada anterior a causa de la enfermedad, que es un fallecido correspondiente al municipio de Guisa, del sexo masculino de 84 años. Damos las condolencias a sus familiares y amistades. Y tenemos un acumulado de 429 fallecidos hasta el momento, con una tasa de electalidad de 1.18 superior a la del país. Ingresados de forma general en vigilancia, casos sospechosos y casos confirmados activos, 554. Y sospechosos como tal, 239. Fíjense que el número ha disminuido en relación a las jornadas anteriores. No, en cada uno de estos parámetros, la mayoría de ellos disminuyen en relación con la semana anterior. Ahora, doctora, por municipios. Entonces, por municipios, traíamos algunas otras representaciones en cuanto a la tasa de letalidad, de forma general, rapidito, para no perder. Ahí tenemos la situación que tiene la provincia. Tenemos tres municipios en el día de hoy, hasta el día de hoy, con una tasa superior a la de la provincia. Manzanillo, Río Cautos y Campechuela. Ahí en color azul está la tasa de los municipios, el color rojo, la raya roja, es la tasa de la provincia. Y el color más oscuro, rojo, es de la tasa del país. Y de relación al país, tenemos, aparte de estos tres municipios, está el municipio de Bayamo, Guisa, Iguaní, Medialuna y Pilón, con una tasa por encima a la tasa de letalidad del país. Esa es la situación en cuanto a la letalidad. La próxima diapositiva son los casos de COVID en los últimos 15 días. Aquí tenemos, bueno, lo que estábamos hablando del descenso en los números. Si ustedes pueden observar, a partir del día 10, comienza una estabilidad en el descenso de los casos. Sin dejar de reconocer que llevamos 21 días hoy con un descenso en las tasas. Esta es la situación en relación al día anterior. Tenemos una disminución en tres casos, con 107 casos que se reportan hoy en la provincia. Seguimos la próxima diapositiva. Es relacionado con la incidencia que hubo en el día de ayer. En el día de ayer, el municipio de Cautocristo continúa, y además hay una gráfica que nos habla a favor de que el municipio de Cautocristo continúa en muy alto riesgo y que incrementa sus casos en relación a la semana anterior. Con 22 casos en el día de ayer, Niquero con 19, Jiguaní con 11, Río Cauto y Huellarriba con 9, Campechuela, Pilón y Guisa con 7 respectivamente, Bartolomé, Mazó y Llara con 5, Manzanillo con 4 casos y Vayamo con 2 casos. Medialuna nos reporta casos y en cuanto a las tasas, bueno, podemos observar que hay tres municipios que sus tasas crecen en relación al día anterior, que es Pilón, Río Cauto y el municipio de, Pilón, Río Cauto y el municipio de Niquero, de Campechuela. Son los que crecen, nos reporta Medialuna. Estos tres colores, porque el color verde significa que esos son los únicos dos municipios que están en alto riesgo en la provincia. El resto, diferencia las tasas que están por encima de la provincia, el azul y el rojo unido con el azul, todos los municipios están en muy alto riesgo en la provincia, en el extracto de muy alto riesgo en la provincia. Doctora, muchísimas gracias con esta información y el saber de que hay un alto riesgo de contagio con la COVID-19 en la provincia de Granma. Lo que nos queda es, a pesar de las actividades que se están haciendo, bueno, hacer la fiesta de la cubanía implica también un reto a todos los que participan en ella y es el de cumplir las medidas que están establecidas. El mensaje es ese, continuar con las medidas y nosotros, para resumir, la provincia hoy crece en 21 días, crece el número de casos, se clasifica en alto riesgo, un balance positivo, dos municipios de alto riesgo solamente y la positividad que está en este momento en 9.6, la positividad en relación a la... Gracias doctora, le vamos a estar esperando mañana aquí al mediodía en nuestra revista Frecuencia 12, hacemos una pausa y de regreso tenemos más.